Y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional entregó una radiografía de las familias desplazadas que se han presentado desde que comenzó la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Cuatro municipios del departamento de Arauca son los más afectados. La Defensoría del Pueblo entregó un balance de las familias desplazadas en el territorio colombiano desde que se dio inicio la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de la FARC, son la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero y que afectaron a 4.408 personas. La zona fronteriza con Venezuela, en los departamentos de Arauca, Casanare, Bichada y Norte de Santander, es donde más se presentan estos desplazamientos. La situación más preocupante se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde tomamos 430 declaraciones individuales de desplazamiento. En el Pacífico se destaca el departamento del Chocó, donde se presentaron cuatro desplazamientos masivos durante el primer mes del año. Según Carlos Camargo, Defensor del Pueblo Nacional, esta grave crisis de desplazamiento merece la atención de todas las entidades del Gobierno Nacional. Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos, además de los desplazamientos forzados. El jefe del Ministerio Público señaló que esta confrontación afectó a más de mil familias en esta región del país. Durante enero se registraron 11 situaciones de confinamiento que afectaron a 1.573 familias, una cifra elevada que también nos motiva, como Institución Nacional de Derechos Humanos, a hacer acompañamiento permanente a las comunidades y articular las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación. Para el Defensor del Pueblo, lo más preocupante es la situación que se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame. Arauquita.